Esa relación contractual de la sociedad Hidroituango con EPM para dirimir las diferencias que se puedan presentar tiene mecanismos tanto técnicos como jurídicos y es a través de estos mecanismos como se debe actuar en esta oportunidad en los comités técnicos y en las instancias jurídicas que contempla dicho contrato de OOMT para hacer las discusiones técnicas pues para EPM sería muy importante conocer todos los documentos que en este caso ha venido elaborando la gobernación y poder dar las discusiones del caso muy importante, muy importante que en estas discusiones se mantenga siempre la cordura nosotros no estamos evadiendo ni la discusión técnica ni la discusión jurídica y tengan la absoluta certeza que si en algo tenemos que responder estaremos respondiendo no vamos a evadir ni responsabilidades ni discusiones pero si pedimos y exigimos que estas discusiones se hagan sin injurias sin calumnias como ocurrió en días pasados y por eso porque es nuestro deber proteger el buen nombre de la empresa se entabló esta demanda la invitación que nosotros hacemos a la gobernación y a otros actores de la vida pública es que demos las discusiones sin caer en elementos de injuria o calumnia nosotros estamos aquí dando la cara desde el primer día para dar las discusiones y para responder por lo que sea necesario lo que sea necesario